buenos días buenos días quiero hablar algo con ustedes y que me parece que es bueno que se entienda cubano está aguantando situaciones que no tienen sentido para las personas que vivimos en el exterior nosotros vemos una tienda sin productos o se nos da la luz inmediatamente llamamos a la compañía reclamamos las tiendas en comida ni siquiera nos los imaginamos eso en cualquier país del mundo la tienda tienen comida lo que está viviendo cubano es algo diferente por completo la violación de derechos humanos el no dejar que vendas libremente es no dejar que compres libremente las trabaja a los campesinos para sembrar y vender sus productos la limitación o la prohibición de exportar e importar eso son cosas que no tienen sentido y ahora mismo estoy importando para la tienda y de países que no tienen para nada el cumplimiento del embargo con cuba ahora les digo esto lo que ustedes como yo a veces nos desesperamos y esperamos que el cubano salga a la calle como es normal y reclama sus derechos de todas maneras ya se ha visto que no pueden meter a presos a todos nada más que agarra uno aquí uno allá para dar un ejemplo pero ellos no pueden meter al pueblo en las cárceles la economía socialista comunista que tienen en cuba no se los permite si no ten cuidado y no lo hagan porque son cobardes son personas las personas que han escogido para gobernar en cuba son personas cobarde cínica los más bajos de la población tampoco esto es algo que vamos a hablar pero vamos por paso porque no le podemos exigir al cubano que saque a la calle y llamarlo cobarde y des y decir no vamos a ayudar a las familias de los que están presos bueno sencillamente porque el problema que hay con esto es que el cubano apenas se ha estado informando yo he visto muchos comentarios por ejemplo que le ponen a cubanos que salieron y ahora están poniendo cosas en facebook denunciando porque no lo hiciste aquí el problema es que cuando él estaba allí no lo sabía se dio cuenta lo que estaba viviendo allá y ahora no tiene miedo más nada en blanco y negro simplemente las personas que salimos de cuba una entendemos los derechos despertamos y decimos bueno pero esto es normal esto y hay comida por todos lados y hay electricidad electricidad no está supuesto irse y llega a las tiendas y no ve fotos de ningún presidente ni de ningún delegado ni ningún héroe nada se dice bueno qué pasó aquí bueno te das cuenta que poco a poco y algunos le toma más tiempo que a otros que en cuba no tenía nada que te estaban violando todos y cada uno de los derechos humanos y entonces sientes deseado a reclamar por lo que viviste y por las personas que tienes atrás ahora muchos queremos que eso mismo lo haga en cuba porque el ser humano tiende a juzgar basado en nuestras propias experiencias pero que el cubano no entiende y es la razón por la que no protesta por eso ves un guapo del condado de santa clara echando guapería y matándose a apuñalar con otros sin embargo no lo reclama al estado porque no entiende que el estado es un régimen una dictadura son cobardes cínicos sinvergüenza no lo ha entendido y la mayoría de la gente en cuba no tiene acceso a internet de calidad que digamos pueda escuchar inclusive este vídeo y los vídeos de otras personas y esto desespera esto desespera pero en gran manera ahora lo otro es el miedo el miedo si funciona el miedo no los han sembrado desde niños y es real cuando uno sale de cuba hasta todavía lleva ese miedo con uno y toma tiempo en la mayoría de las personas sacarte ese temor y no solamente eso inclusive cuando sale sabe que está bajo el efecto de chantaje qué quiere decir que si te vas de cuba y quiere volver tiene que estar relativamente callado no puedes hablar mucho porque te pide quitan el acceso al regreso a ver a tu mamá tu papá tu primo tus hermanos sobrinos te chantajea entonces el miedo continúa y el miedo está sembrado y con razón porque muchos padres trabajan para la mafia comunista y entonces saben que si habla que está en el trabajo yo me acuerdo esto es una anécdota real cuando yo tenía 18 años que me habían agarrado y me habían trancado seguridad al estado después me pongo a trabajar en alimentación pública con un carretón y un caballo en el año 91 y entonces le voy a predicar a uno hablarle de dios en alimentación pública de salvo a la grande al tipo que le voy a hablar en un ladronazo del psc se robaba una cantidad de cosas que los niños podían comer para dárselo a su pueblo el cuerpo tipo más descarado y sinvergüenza del mundo y cuando le predico me dice no hables que yo no en dios yo me cago en esto ya que me mencionaba en dios y jesucristo y todo y yo muchacho que era bien genioso y que siempre ha sido un religioso pero con límites cuando menos le dije pues yo me cago en fidel y en raúl y en camino y nos fuimos arriba y nos bajamos pero rápido nos separaron al otro día cuando regreso me dicen que yo no podía seguir trabajando y me votaron una vieja descarada que se robaba también que era como la jefa y la que estaba en la entrada y el administrador era un ladronazo pero ladronazo me decía mira agárrate saco de azúcar y llévalo para allá tanto para ti tanto para mí yo hacía la misión y me quedaba con el dinero para mí quedarme con aquel dinero del gobierno era una maravilla yo voy a hacer esta historia chiquita en otro vídeo pero el miedo funciona porque es porque sabe que después no tienes esa entrada de dinero y eso es lo que pasa en cuba caballeros del en tiempo la mala noticia que quería decir desde el principio para llegar ahí es que esto probablemente tome más tiempo de lo que pensamos esto es un juego de ajedrez que en venezuela por ejemplo hasta viendo muertos y enfrentamientos no han logrado sacar a un individuo similar a la canela ahora yo no creo que cuba sea venezuela porque no tiene las bases económicas acuérdense que en venezuela si hay petróleo y si hay oro el país con más reservas del mundo de de las dos riquezas más grandes el oro y el petróleo así que si en cuba es diferente cuba no va a aguantar tanto pero me temo que la fuerza militar y el trabajo que ellos han hecho por tantas décadas cogiendo a los más miserables cobardes para darle sus trajes efectos pagarles más que a los médicos y ponerlos escogerlos y ponerlo en cargo directiva eso va a ser que para quitar nuestra gente de arriba les cuesta trabajo el pueblo pero dentro de esta mala noticia les digo esto tienen que tomarlo como una carrera de resistencia no como una carrera de velocidad yo voy a denunciar desde un punto de vista no político porque el día que hay un cambio en cuba yo me retiro yo no me voy a meter a defender ningún partido político ni a ningún presidente ni que se postule ni nada de eso pero vamos a denunciar y vamos a ayudar a la gente que necesiten ayuda yo es por mi parte siempre que me recuso me lo permitan y mi fuerza mientras yo tenga mi mente funcionando yo voy a poner mi granito de arena no se rindan no se rindan con el cubano y recuerden cuando ustedes ven a esos policías actuando a esos dirigentes hablando caballero no es el cubano esos son escogidos para esos puestos y como escogidos que son son los más bajos lo más cobarde lo más miserable de un país que en un país como este como estados unidos esa gente estuvieran recibiendo con ayudita del gobierno y trabajando en trabajo irrelevante con un sueldo tú sabes básico porque son personas que no sirven para nada pero que allá fueron escogidos para esos puestos porque sabe que van a defender a la mafia a capa y espada ánimo cubano no sé no se rindan guapen 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 y sigan informando al pueblo la información en la que va a dar el resultado y en la que ha venido al resultado esa educación que está recibiendo el pueblo es una desintoxicación de ese adoctrinamiento comunista y de ese miedo que nos han sembrado de venir ok saludos y cariños para todos y les deseo que pasen un bonito fin de semana